Blu, la alternativa. Bienvenido, muchas gracias por atendernos para contestar las preguntas que hay en torno a esta buena noticia para los colombianos. Con mucho gusto y buenos días, Ricardo, y a todos sus oyentes. Embajador, ¿cuánto tiempo tardó el trámite de esta decisión que finalmente se ha conocido en las últimas horas para levantar el requisito del visado para entrar al Reino Unido como visitantes? Pues sí, es una gran noticia y una decisión importante. Y hemos venido trabajando en este proceso desde hace bastante tiempo. Pero lo importante es que hemos llegado a esta decisión, que es una muy buena noticia para todos los amigos colombianos que quieran visitar al Reino Unido para un periodo, como dijiste, de hasta seis meses. Sí, ya le voy a preguntar detalles de cómo va a funcionar a partir del 9 de noviembre el ingreso de los colombianos al Reino Unido, embajador. Pero quisiera antes preguntarle qué ha cambiado en la relación entre Colombia y el Reino Unido, o qué pasos se dieron, o qué ocurrió. ¿Por qué hasta ahora sí se nos exigía la visa y ahora no se nos va a exigir la visa? Pues al llegar a esta decisión hemos tenido en cuenta muchos factores. Todas las oportunidades que conlleva esta decisión en cuanto al turismo, al comercio, a los lazos familiales y también los riesgos. Y la decisión fue, sí, eliminar la visa para los visitantes. Y sí, ya estamos. Embajador, ahora sí vamos a la sustancia, a lo que va a cambiar desde el 9 de noviembre. ¿Cómo va a funcionar a partir de ese día el ingreso de los colombianos al Reino Unido? Pues normalmente funcionará como el ingreso de cualquier persona que ya tenga la posibilidad de visitar al Reino Unido sin una visa de visitante. Por ejemplo, como cualquier estadounidense o canadiense o europeo. ¿Y eso qué significa? En la práctica, si yo llego al aeropuerto de Heathrow mañana en Londres, ¿cómo es el paso a paso? Pues mañana no, porque estamos hablando de un cambio a partir. Sí, 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 sí. Pero pongámonos en posición, el 9 de noviembre, ¿cómo es el paso a paso? ¿Llega un colombiano a un aeropuerto británico y cuál es el camino? ¿Cuál es el paso a paso? Pues llegarás con tu pasaporte y al haber leído la información en el sitio web del Reino Unido y ya. No hay un proceso anterior como el que hemos tenido, que ya tenemos hoy, a partir del 9 de noviembre. Embajador, ¿van a pedir algún tipo de sustento económico o dirección de sitio en el que se va a alojar el colombiano que entre a partir del 9 de noviembre al Reino Unido? Es decir, llegando a territorio británico, ¿habrá alguna petición antes de permitir el ingreso de los colombianos? No, no, para nada. Pero evidentemente esperamos que cualquier visitante, que sea colombiano o otro, que beneficie de este nuevo régimen, tenga la capacidad de apoyarse en el Reino Unido, que es normal, ¿no? Pero no habrá ningún proceso antes del viaje para verificar. Embajador, ¿cuál es el plazo máximo de estadía de un colombiano que entre a partir del 9 de noviembre con este nuevo estatus al Reino Unido? ¿Cuánto tiempo puede permanecer en ese territorio? Pues una buena pregunta. Y estamos hablando de hasta seis meses. Viajes de más de seis meses, pues estamos hablando de otra categoría, porque estamos hablando de personas que quieran establecerse en el Reino Unido, trabajar en el Reino Unido o estudiar en el Reino Unido. Todo esto es muy importante, pero no hemos cambiado el régimen de visa para estas categorías. Estamos hablando solamente de visas de visitantes. Sí. Sobre eso, ¿qué significa ser visitante? ¿Qué actividades se podrán hacer durante ese plazo de hasta seis meses en el Reino Unido desde el 9 de noviembre para los colombianos? Pues viajar para el turismo, evidentemente tenemos mucho que ver, mucho que descubrir en el Reino Unido, su cultura, su historia, sus ciudades, su naturaleza, para visitar a sus familias. Tenemos una gran comunidad con orígenes colombianos en el Reino Unido para hacer negocios, ¿no? Tenemos cada vez más interés en el mercado británico por colombianos y cada vez más interés por británicos en el mercado colombiano. Así que hay un abanico de actividades que se permiten con este tipo de visa. Si yo tengo una microempresa, embajador, es un ejemplo, ¿podría hacer negocios en el Reino Unido con esta visa de visitante? Sí, en principio sí. Evidentemente para establecerse como empresa en el Reino Unido o cosas así, hay otras reglas. Pero en términos de las actividades, las conversaciones sobre negocios, seguramente es algo muy importante para nosotros fomentar esta relación comercial, que ya tiene una cierta fuerza, ¿no? Tenemos alrededor de 1.3 mil millones de comercio en ambos lados por año. Pero vemos un potencial mucho más importante. Sí. Embajador, hablando de los estudiantes, hay carreras largas y hay cursos de verano o hay cursos cortos. ¿Este visado que se levanta, que no se necesitará para los visitantes, podría permitir hacer cursos cortos en el Reino Unido a los colombianos? En principio sí, pero les invito a sus oyentes que vean en el sitio web del gobierno británico exactamente las pautas y las reglas para lograrse que tengan una buena comprensión de exactamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con este tipo de visa de visitante. Claro, una cosa distinta es cuando se va a una universidad británica a hacer un pregrado, un posgrado, una carrera de larga estancia, necesita otro tipo de visado. Embajador, hablando del antes y del después, ¿cuántos colombianos visitan al Reino Unido en promedio cada año hasta ahora exigiendo la visa? ¿Y cuál es el estimado o qué quieren ustedes con el levantamiento de este requerimiento de visa? ¿A cuánto quieren aumentar el número de colombianos que visiten el Reino Unido? Muy buena pregunta, Ricardo. Y de hecho, con la pandemia, otras han sido un poco raras durante un periodo. Pero si tomamos, por ejemplo, el periodo entre enero y junio de este año, hemos tenido alrededor de 12.000 colombianos con este tipo de visa de visitante, lo que hace más o menos 24.000 o 25.000 por año, que ya está bien. Pero evidentemente, con este cambio, esperamos a que tengamos aún más colombianos viviendo al Reino Unido para descubrir todo lo que ofrece el Reino Unido a los colombianos. Eso es bien importante, embajador. Hasta ahora, que yo recuerdo, de pronto me equivoco, solamente hay una aerolínea que vuela directo entre Bogotá y Londres, y desde Londres a Bogotá, que es Avianca. ¿Ya tienen ustedes alguna posibilidad? ¿Han sabido de alguna otra aerolínea que esté pensando, con base en esta decisión, en establecer ruta directa? Pues, como dices, Avianca ya provee un servicio diario, ¿no? Y es el servicio que yo he utilizado para llegar a Colombia, un muy buen servicio. Pero sí, con el crecimiento de la demanda, habrá quizá otras oportunidades para Avianca o bien para otras aerolíneas. Y sí, sería una muy buena noticia, pero evidentemente el gobierno británico no tiene su propia aerolínea, y sería una decisión comercial para cualquier compañía. Por supuesto, y eso habrá que tenerlo en cuenta. Esta apertura para los visitantes colombianos hacia el Reino Unido también, seguramente, hará que más británicos decidan conocer Colombia. ¿Cómo es esa otra parte de la historia? La embajada siempre tiene un contacto muy cercano con quienes quieren venir al país. ¿Eso cómo se plantea desde el 9 de noviembre? Entre más colombianos estén visitando a Londres, a Birmingham, a Irlanda, pues seguramente más gente sabrá qué es Colombia y querrá venir. ¿Han escuchado, han tenido la posibilidad de analizar esa parte de la historia? Pues esperamos que sí. Ya hay cada vez más británicos interesados en viajar a Colombia, sí, para descubrir su naturaleza increíble, su biodiversidad, su ecoturismo. Es algo que estamos intentando promover con los británicos y con nuestros socios colombianos, por supuesto, como ProColombia. Para hacer negocios hay cada vez más interés por empresas británicas en el mercado colombiano, en las oportunidades en sectores como la energía renovable, como la transición energética de manera general, infraestructura. Y, por supuesto, como embajador, me gustaría tener a cada vez más británicos viendo acá a descubrir este país maravilloso. Bueno, pues los esperamos como siempre con los brazos abiertos y nos vemos en Londres, embajador. Muchas gracias y gracias por explicarles a los amigos de Blu Radio en redes sociales y en nuestras plataformas esta noticia que es importante para todos. Es un paso que además genera un asunto más allá de la posibilidad de viajar sin necesidad de visa al Reino Unido que toca la autoestima del colombiano, que toca ese punto que ha sido tan sensible por cuenta de otras épocas de narcotráfico en las que los colombianos éramos mirados de una forma distinta y esto también cala en la autoestima de los colombianos. Gracias, embajador. Muy emocionante. Gracias, Ricardo. Y hasta la próxima. Blu. La alternativa.